Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy pues retomamos Bogotá TMBus. Hoy, precisamente 6 de agosto, cumpleaños de Bogotá, 485 años. Ah, y había anhelado haber podido estar el 20 de julio, incluso había escrito que iba a estar ese día, pero a la final no pude. La semana pasada y antepasada estuvo pues enfermo nuevamente y me impidió grabar cositas, tenía varias cosas pendientes, pero bueno. Aquí estoy, vamos a jugar hoy, a ver qué es lo que tiene Tatán para mostrar hoy, porque dijo que el 6 de agosto como que no se podía obtener una medalla. Eh, estación Bicentenario, mire, mire, 10 personajes históricos de Bogotá, wow. Miren, nos pusieron a Jorge Eliezer Gaitán, Antonio Nariño, Fred Cristóbal de Torres, Francisco José de Caldas, José Celestino Mutis, Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, Gustavo Rojas Pinilla, hay polémico, ¿no? Esmeralda Arbolea. Oye, qué bien por Tatán, porque tuvo en cuenta también mujeres. Mira, Soledad Costa de San Per, tuvo en cuenta mujeres, dentro de lo que es la historia de Bogotá. Qué chévere, o sea, está entretenido porque, mira, es para uno ponerse aquí a leer y aprender un rato. Estos son las cosas bonitas de Bogotá TM, o sea, puedes venir, aprendes un ratico, de paso, aprendes un poquito de historia. Chévere, ¿no? Chévere. Bueno, y aquí en la estación Bicentenario, ¿saben qué me estoy dando cuenta? Que qué chévere, porque hace rato no jugaba el juego de día. Y si algo ha tenido en cuenta Tatanis, que el juego va a la par que va al día. Entonces, por ejemplo, ahorita ya son como las 5 de la tarde, y si ven que hay sombras de la luz que viene de la zona... Ah, bueno, aquí está Yayito. Tremenda skin que tiene. Bueno, vamos a sacar un bus y nos vamos a ir... Ah, no, esta estación creo que ya había ido alguna vez. Bueno, ido, venido. A ver, a ver, a ver. Vamos para San Mateo. Ahora sí, miren, para San Mateo. Vamos, vamos a manejar. Bueno, vamos a ver si la cosa se pone chévere o no. Que ya me empecé a detener. A ver, ya me bloqueé. Ay, no puede ser. Que me lo está poniendo en cero. Aunque he trabado mi carro y el del otro que está ahí también. A ver, a ver. Se quedaron trabados nuestros amados. Adiós. Ay, ¿se va a subir o qué? Uy, 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 uy. A ver. Se supone que todo es hacia allá, ¿no? Es lo que van a entender. Guau, es que este bus es re largo. Dios mío. A ver, vamos para San Mateo. Y si vamos por G, ¿por dónde tendríamos que ir? Si vamos por G, ¿dónde iríamos? Por acá. Es que hice tigua San José. Tan raro. A ver. Será que tendríamos que girar acá. E y A. Tan raro. Oh, como que ya empecé embarrándola. Bueno, ¿saben qué? No hagamos la ruta. Estoy súper perdido. ¿Saben qué? Vamos a recorrer lo del para ganarnos la medalla. Dicen que colocando. Ay, ¿yo cómo cierro esto? A ver. Feliz cumpleaños de Bogotá. Tengo que ir al Centro Comercio Internacional. Llamada de edificio de vivienda. Cerca de la calle 26. Fue el más alto de Colombia hasta el 1916. 179. Su auditorio fue clave en la formación de la Constitución Actual de 1991. Y hay que ir a... ¿Hay que ir allá? ¿O qué? Pero dice que A. O sea, eso está en la A. O sea, toca por alguna ruta A, ¿cierto? No. Ah, comencemos por uno más fácil. Centro Comercial Centro Mayor. Porque es que ninguno queda por aquí, por la L. Ah, sí. Torre Colpatria. Aquí estamos es por la zona de Américas. A ver. Aunque me dice A. No entiendo al fin que. ¿Por dónde vamos? Bueno. Bueno. Bueno, resulta que... Que uno de los lugares que hay que recorrer este juego es... Creo que este es uno de los lugares que hay que recorrer. A ver. Solo tengo que bajarme. A ver. ¿Cómo sé que ya completé este lugar? O sea, de este monumento ¿Es solo Estar aquí ya o qué? Sí, lugar visitado La diosa del Aguasía Listo, ya un lugar visitado Lo hemos completado Como pueden ver, aquí estoy Aquí estoy en el monumento Sía ¿Monumento de qué? ¿De la diosa Sía? A ver, ya lo completamos La diosa del Aguasía Bueno, Hasemcito Dice, soy tu fan, me nombras en un video Me encantaría, pues hola Hasemcito Te he nombrado en un video Bueno, el server me sacó Ahora necesito ir Al centro comercial Centro Mayor Tan chévere este De cocodrilo, con los ojos El ecuatoriano Un gran saludo al ecuatoriano Y un gran saludo a Hasemcito Y a este chico, David Ro Soy Orange Dice Soy Orange Me dice el ecuatoriano que Si le gusta mi skin Y yo le digo que está súper bien Se bajó Se bajó el conductor Cuidado, me muerde ese amigo ecuatoriano Bueno, la verdad me parece muy chévere lo que hizo Este minijuego que hizo Tatán dentro de Bogotá TM Esto De verdad que chévere porque Invita a que recorramos como el mapa Y vayamos a los lugares que queremos O bueno, que conocemos Entonces Qué chévere, qué chévere A Zap Queríamos subirse Y dice El bus salió apenas llegué Pi, 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 pi Como el chavo Salúame en el video Dice Kevin Ok, Kevin Kevin TM 2023 Yete Un gran saludo A Asa también El Asa El raya al piso Asa Un gran saludo amigo También Un gran saludo Y a Hasencito Hasencito Ya este es el tercer saludo Que te doy Así que Un gran saludo AngFootballTMBusta Me dice Hola Fidel Me saluda Soy suscriptor tuyo Pues Un gran saludo AngFootballTMBusta A ver Quién más está aquí conmigo El Asa Entonces Quién es el que está manejando Ah pues Hasencito Hasencito Todos quieren la cabra Todos quieren la cabra Que yo tengo en el hombro Pero Ya ni recuerdo Cómo la conseguir Yo que fue con Amazon Prime El Asa dice Que antes pensaba Que era un pájaro Pero es una cabra Hasencito Dice que le gusta mi pelo Era ese O dejarme El pelo De Tocino Ayuda Nos quedamos Parados Adiós Que no te das cuenta Ya valimos Nos quedamos Parados En el carro Ayuda Ayuda Se está acabando Mi oxígeno Asa No respires Mi oxígeno Ese es mío Ese es mi oxígeno Por favor Llámenle a la policía Dice que esperen Que le eche gas Si le está arrancando No Y ahora Y ahora Estamos perdidos ¿Ya se arregló? ¿En serio? A ver ¿Es verdad? ¿O es mentira? ¿Así se arregló? ¿Así se arregló? Miren Ah, se hubiera visto aquí De cómo De cómo vamos En el bus Tan chévere Y el sol allá ¿No? Y el jasensito manejando Todo juicioso Miren El jasensito Le estoy preguntando A algunos jugadores Que quedarán mañana El 7 de agosto No sé si en el juego En la vida real Pero vamos a ver Jasensito dice Que va a jugar Dice El asal Yo nada Estar con mi perro Kevin Mañanan Mañanan Escribió Mañana Guau Cuánto falta Para Centro Mayor ¡Sí! Lo logramos Estamos En Centro Mayor Vamos a ver Si tenemos Nuestra medallita ¿Dónde estará El logo de Bogotá? Debe ser este ¿Cierto? Sí, sí, sí Logramos Listo ¿Y héroes? ¿Qué es lo que Tengo que encontrar? Ah, el monumento A los héroes Corran Corran Asap también quiere Asap Qué chévere El Asap Me gusta Claro Teletransportándose Como que es más fácil Llegar a los lugares Uy, esto es bonito Yo nunca lo había podido Ver de cerca Héroes Nunca lo había podido Ver de cerca Qué chévere Miren Está bonito Oigan Y este de allá ¿Es la torre? ¿Y Pepe Cierra esta qué? ¿La torre de Hawái? Wow Adiós Adiós Les gané Adiós Miren ahí Voy ganando Soy más veloz Uy, no Hay alguien que ya llegó De primeras ¿O no? Ay, un carro Se chocó ahí ¿Quién es ese loco? Paralelo 108 Ah, sí se llama Esto Pensé que la O sea Torre de Hawái Se llama Paralelo 108 No sabía Listo Estamos en banderas ¿Dónde está el monumento? ¿Dónde se agarra para el monumento? ¿Hacia dónde es? Estoy perdido Sigan todos Al asa Listo ¿Por dónde es? ¿Al fin qué? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Al fin por dónde es? Nos está engañando Que no nos engañe Que nos diga la verdad Ahora sí El último a llegar Es un loco Vamos a ver Vamos a ver Quién llega de primeras Vamos a ver Quién llega de primeras Carreritas Carreritas Adiós Jacencito Uy Ya pasé a Jacencito Adiós Vamos a pasar al asa Vamos a pasar al asa Adiós asa Lo voy a pasar Ya pasé al asa ¿A quién más? Allá va Este angelito ¿Cómo se llama? Mitch A Kevin Oiga Como que a todos los pasé Así miren el monumento Lo tuvimos ahí Al frente Todo el tiempo Qué locos Y nadie se dio Ni cuenta Eh Voy a ganar Ay no No Amigos Amigos Malas noticias Estaba súper aquí Emocionado Corriendo con todos Estos chicuelos Pero esto Al parecer Hay un problema Con el server No Ya me he desconectado Dos veces Después que sea por la cantidad De gente que esté jugando No sé Eh Pero no sé cómo va a seguir esta aventura Lamentablemente Porque no me deja conectarme al juego No me está dejando No me está dejando conectarme Y me siento triste por eso Yo creo Yo creo que Fidel No va a poder completar Todos los lugares Los lugares emblemáticos de Bogotá Y no podrá obtener la medalla Ustedes qué piensan Fidel no va a obtener la medalla O Fidel sí va a obtener la medalla Ay amigos Bueno No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y rogar Cruzar los dedos Porque Fidel se pueda conectar Y pueda conseguir Y seguir su aventura Así que nos vemos en la próxima amigos Bye bye ¡Suscríbete!